Nueva York La Cumbia Vamos a bailar el tema que nos dicen la Cumbia Chogui Este tema se basa Brooklyn Niños malos Vamos a bailar sabroso todo el mundo Oye que sabroso Vamos a bailar sabroso Bonnie y Olivo La señora Josefina Lugui Todos los tiernos del barrio Chevo San Luis de Coloyuga Sayas Max Dani Todos mis saigados Chicos de la calle Chubui, chubui por la serranía Chubui, chubui ¡Ajá! Esta noche desde Tlaxcala, 5 Puebla, la linda Betty Banditos hippies ¡Allá! Uno, seis, uno, dos, tres Nosotros decimos estos dos Uno, como los seis, ninguno Flaco, Choco, Balín Congo, Capacho y el Moncho Ciudad Nesas ¡Ajá! Piño Galos, organización LDA Gran Familia Mexicana Izúcar de Matamoros Clale, Cone, Curviao, Juanito Peña, Gorgonio Peña, Gorgonio, Curcio, Perico Chiripa y Alfonso ¡Ajá! Oye, qué sabor Chubui, chubui por la serranía Chubui, chubui ¡Ajá! Vamos a bailar, Zabroso Ay, está bailando la linda Betty Ayá Ese violín Pedro Cogra de Corazón Allá Este tema se basa a Brooklyn, Nueva York Me cuse a la leche, me puse el helado en la taza Pero más me gusta presentar a mi banda Mancha Malaca Todos los chivos Plexi Sioux Keo Moreno, Pollo Darwin, Nelly, Keiko Fox, Misa Marín, Muñeca, Ronaldo, Julio, Pequeño, Keiko ¿Cómo dicen? Chuy, chuy, por la cena mía Chuy, chuy Niños en la calle El Jefe Yogo, Chacatas, Moda, Eri, Pocho, Peter, Vinny, Choma, Cepillo Chandy, Pinto, Tapia, Manchas, Monra, Paco Parasurada en la vieja Chucho, Caga, Pachi Rigo, Leche, Delphi, Bala, Pim, Pum Vila, Gando, Pelabagras Chibon y Dos Dicen cero por cero, cero Pitubos de Santana, Guatepec primero Pocho, Poti, Papalú, Gratichero, Chirraquén Venea, Rucol, Marra Gaiman, Caballito Pocho, Manchichurro, Bolsa, Negra Gran Familia Mexicana Oye, que sabor Oye, que sabor M13 Salmiguel Pilapa Terry Oso Javi Miguel Genes Lo Capirrus Johnny Máscara Ellos son Pedro Coca de Corazón Ese chiquilín Latin Boys Oye, como dice Todos los Lotting Boys San José de Acalgo Topo Loco Comi, chiquilín, Gracie, Pollo, Pato Rolas Allá Chubi, chubi, por la serranía Chubi, chubi Y el semia de amo de Pablo del Gracie Amor Latino Todos los Chirroquí La 30, 30 Chavo Loco, San Diego Organal, Bando, Talibán, Ponais Rafa, Jordana, Tío, Peri, Baiz Zapata, Rana, Perro Chubi, chubi, por la serranía Dicen que nos quieren tumbar Pero eso no nos asusta Niño, palos y mugre Hacen la tusa La boca Lesgo Esquipollo, Dani Toda la banda de New Jersey Allá Y si una cruz un rosario Lo hay de tu representante usuario Lucifer, Rudy Toda la banda de Caracalos Oye, como dice Ajá Chubi, chubi, por la serranía Chubi, chubi, que querés no más Dice, Pedro, te pusieron tus padres a nacer Tu música y tus pies se te hicieron crecer Por eso nadie se podrá vencer Porque cuando me besas me derrito Para Lupita Allí entro con él De Johnny Allá Vamos a bailar sabroso en la cultura Y ya nos vamos a cobrar a las 30 manos su parejita Oye, como dice Si no ese Chani es el Rafa Si no era el pinche Moreno Las desquebrantajaba Oye, que sabor Dice, no se expanden, sigan bailando La 39, niños malos, va llegando Chesni Chesni Undaziorna Focamón, Iquizgoguicharro Valdita Colonia Allá La Cumpe, la Cumpe, la Cumpe, la Cumpe Dice, chalas, pomos y caguamas Saludo para mis topas y mis camaradas Chiquilipo, yagüicho, muro, chente, curi Brenda, bello, vuelo, mica, pollo, coco Hoy y siempre La Cumbia, la Cumbia, la Cumbia Bueno pues el tema que nos dijo La Cumbia, la Cumbia, Chowee Bueno pues hoy estamos dedicando este disco compacto Para mi gran amigo, el famoso Morro Quien por tantas ocasiones Nos hizo el gran pomón de llevarnos de un lugar a otro Allá cuando trabajábamos en la ciudad de Nueva York Para Luis Beguía, el famoso Morro Agradeciendo hoy de antemano sus detalles Brindados al sonido La Conga Allá en la ciudad de Nueva York Dice en la colonia de San Luis Hidalgo El que hubo un accidente Te amo Rosarias a la fuente de